¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Víctor, el profe de guitarra de música y si estáis ahí al otro lado es porque vais a ver esta pequeña audición que hemos hecho con motivo de la Semana de la Música en la escuela. Vais a poder escuchar música de guitarra clásica, de guitarra eléctrica, cositas con guitarra acústica, incluso algunos combos que hemos preparado con alumnos. Así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Música 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 Música